Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero qué gusto poder hablar un ratito contigo. Acá estábamos ya cantando las canciones, ¿eh? La verdad que escuchar a los Ralf Ralf ya te cambia el espíritu, ¿eh? Ya te pones contento, mirá. Pero muy bien, vamos a tocar y cantar Zapatos Rotos de boliche en boliche otra vez en la vía. Te quiero ver bailar, dime linda, chiquilina, tantos temas. Qué bárbaro, ¿eh? Muchos. Qué colección de éxitos que tienen, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Muchas canciones. Y bien arriba, bailable, para que la gente, bueno, disfrute con los náufragos una hermosa noche, ¿no? Así es. Bueno, este viernes... Esa la idea, ¿no? Viernes 11 en La Nuit, en Resistencia. Correcto, La Nuit, Resistencia Chaco. Qué grande, nos vamos para allá. Bueno, y a ver cuándo viene para Corrientes también, ¿eh? Queremos verlo por acá. Lees la mente, muy bien. Pensé lo mismo. Tenemos que ir, tenemos que volver. Hace tiempo que no vamos. Estuvimos las últimas veces, que yo recuerdo, estuvimos en el casino del litoral. Ah, bien. Hicimos todas. Sí, hicimos todo. Hicimos varias veces. Así que tenemos que volver. Sí, señor. Bueno, Luis, contanos este presente de los náufragos, que los encuentro muy activos, girando con muchas presentaciones, y bueno, me imagino también el recibimiento, la fiesta en cada uno de los lugares donde van, ¿no? Sí, Néstor, la verdad que la gente tiene una onda increíble, y venimos con todo, sin parar. Estuvimos en el programa Carmen Barbieri, Mañanísimas, el de Jay Mamón, TV, que bueno, ahí lo anunciaron. El de Jay Mamón se anunció lo de La Nuit, hasta lo anunciaron en televisión, lo del 11 de octubre. Y Pasión de Sábado también, en América TV, que vamos siempre, una vez por mes hacemos América TV, Pasión de Sábado, y podemos difundir todos estos hermosos lugares que ustedes nos llaman para ir con los náufragos. Y como ves, después, bueno, en noviembre estamos en Chile, o sea, hasta fin de año venimos a full, gracias a Dios, y con todo, siempre con todo, y con los éxitos. Y temas nuevos, que también los están difundiendo en televisión. Eso es bárbaro, porque siempre hay que estar renovándose y tirar para adelante, como en el 91, cuando grabamos El Gomazo, mirá, yo digo 91 como si fuera ayer, pasaron 33 años. Acá tenemos distintas edades. Yo soy el más viejo, tengo 56, Isaías es el más joven, tiene 30 y pico, y yo contaba la historia del Gomazo, el programa que lo identificaba, a Videomatch, a Tinelli, pero después grabaron más, algunas cosas más también, ¿no? Claro, fue en el 91, Ritmo de la Noche, con Tinelli, que ya venía con Videomatch, en Ritmo de la Noche, y bueno, hace 33 años, sí, amigos, un montón de temas se grabaron en ese disco. Pero bueno, El Gomazo es el tema emblemático que el grupo hace de vuelta, pum, para arriba, ¿no? Es un tema de Chris Morena y Rocky Wilson. Mirá vos de Chris Morena, ese dato no lo teníamos. Qué barro, qué época también esa, ¿no? Increíble, increíble, pero como te decía, siempre estamos grabando material nuevo, con ritmos, por ejemplo, de ska, como Una Noche Excepcional, que es un tema de Palito Ortega, bueno, son temas, que ese tema lo grabamos justo en el estudio de él, de Palito, en Los Pájaros, en Luján, nosotros testíamos los temas antes de grabarlos, y vimos que la gente y la juventud lo baila, y ahí lo grabamos, porque son, en realidad, Néstor, tres generaciones que nos siguen. Totalmente. Y eso es algo hermoso, y cantan nuestros temas en las canchas de fútbol, como por ejemplo, Zapatos Rotos, que es un clásico que más que nada se cantaba en los mundiales, y lo cantan también en los otros clubes, ¿no? Pero en los mundiales siempre se cantaba Zapatos Rotos, hasta que ganamos, ahora con Messi y toda la banda, así que hay que cambiar ahora, hay que poner otro tema para el próximo mundial. Seguramente. Luis, contame un poco cómo te haces cargo, cómo te haces cargo de los náufragos, precisamente hace 30 años y un poquito más, y le das... Claro, y le das esta impronta, bueno, que hasta hoy en día sigue firme, digamos, ¿no? Sí, son 33 años ininterrumpidamente, y es algo hermoso, porque, la verdad que a veces lo pienso y digo, es increíble que hayan pasado, Néstor, los 33 años, si nosotros viajamos por toda Latinoamérica y los públicos de otros países también tienen esa calidez como ustedes cuando viajamos, siempre quieren que nos quedemos, por decir, un día más, que si no en el caso de acá, Argentina, para comer un asado, en Chile, mariscos, o sea, depende del país o la ciudad, y eso es hermoso, porque van pasando los años y vas conociendo y te vas haciendo amigos de mucha gente, de mucha gente, y aparte nos escriben en las redes sociales, que eso es hermoso, es hermoso porque es una manera, Néstor, de estar vivos, ¿no? De seguir adelante, y eso es algo hermoso, porque son muchos años que estamos con la música y es una bendición de Dios eso. Bueno, Luis, yo tengo la edad en que ustedes comenzaron con los náufragos, 33, nací en el 91, así que podría decirse que nací con el disco de los náufragos, pero viste que en este último tiempo hay como parece un resurgimiento sobre la nostalgia, se está como capitalizando mucho, no por algo Paul McCartney llena los rivers como tal vez ningún otro artista lo llene. Lo que quería preguntarte es, ¿cómo hacen para seguir cantando esas canciones que tienen más de 30 años y de alguna manera decir, che, más de 30 años, che, queremos hacer otras cosas, 50 años? No se cansan de hacer las canciones que las vienen haciendo hace mucho tiempo o qué es lo que le genera también cuando el público seguramente ovaciona y me imagino que si no tocas zapatos rotos básicamente no puede bajarte del escenario. No, muy buena tu pregunta. Mirá, acá el tema es que son tan clásicos como zapatos rotos de boliche en boliche que son temas que tienen más de 50 años eso, el gomaso tiene 33, los otros grabados en el 68, 69, 70, 71, pero son temas que nosotros lo hacemos con muchas ganas, con fuerza, porque los arreglos son los mismos pero la banda suena a 2024 y eso hace que el contagio de la gente hacia nosotros le demos polenta y nunca nos vamos a cansar de tocarlos porque cada show es una fiesta, cada público es un mundo diferente o cada ciudad son costumbres distintas entonces es hermoso siempre estar tocando y que la gente se enganche con nosotros o sea que podemos hacer siempre los temas repetir zapatos rotos obvio en cada show porque lo piden y no nos cansa nunca porque es es lo que nosotros hacemos tantos años ¿no? Las canciones de de video match ¿las hacen también? El Gomaso el tema de Gomaso que grabamos el Gomaso sí el Gomaso lo hacemos porque es un clásico del grupo porque gracias a la difusión que le dio Tinelli fue eso fue el disco más vendido en el 93 pero por la gran difusión que le dio ¿no? esa es la única verdad la realidad ¿no? Te pregunto porque no me acuerdo pero ustedes grababan para Tinelli pero nunca aparecieron en Tinelli o aparecían pocos sí aparecían no no en YouTube está los náufragos hicimos de boliche en boliche en el 91 y en el 92 hicimos te quiero ver bailar ajá y después también estuvimos con Yuya en el 92 el show de Yuya año 92 sí sí hicimos dos programas con él y aparte hicimos una de las giras fuimos a Bahía Blanca que inclusive Tinelli lo dice en televisión eso está en YouTube yo como ese si lo buscan ahí lo googlean si no yo te lo reenvío te lo reenvío por por WhatsApp los dos programas que hicimos con Tinelli sí aparte Tinelli un capo porque te anunciaba con todo como si fuéramos los Rolling Stones sí un divino un divino a ver anécdotas deben tener miles nos conocimos nos casamos alguna rara alguna que te haya sorprendido que les haya sorprendido del contacto con la gente porque realmente escucharlo a ustedes te genera alegría es como viste ya te pones contento es una cosa mágica que pasa con la música que hacen sí la gente se acerca por ahí te dice pensar que nos casamos por la música de ustedes entonces nosotros les decimos bueno pero si siguen juntos es porque está todo bien y por ahí se miran así con picardía y bueno esas cosas lindas que tiene el público y que te lo digan es hermoso porque la gente se acerca para decirte esas cosas nos conocimos con ustedes y nos casamos y tenemos hijos o tenemos nietos es algo bárbaro la verdad que es algo bárbaro es una bendición hacer lo que a uno le gusta y transmitírselo a la gente y gracias a ustedes que nos dan siempre la difusión radial tanto las radios como los canales de televisión porque si no fuera por ustedes nosotros tampoco estaríamos porque son los grandes difusores para que la gente escuche o vea y diga ah mirá acá está tal grupo tal otro eso para mí yo siempre soy muy agradecido no tiene precio no tiene precio porque ustedes dale y le fogonean y le dan eso es bárbaro con el transcurso del tiempo que otras bandas vos ves así con el espíritu de los náufragos pienso rápidamente los auténticos decadentes capanga que se van para más poquito también sobre todo capanga por ahí otros géneros que siguieron así de una banda fiestera 100% fiestera digamos mirá con los auténticos decadentes tocamos varias veces varias veces con la Bersuit Bergarabá también hemos tocado varias veces bueno tocamos con Axel con muchos grupos así fuertes y de rock y en los festivales más bien estos festivales grandes con la Mosca también hemos tocado varias veces con los pericos o sea nos cruzamos con bandas muy grosas que bueno matan en vivo tanto los decadentes como la Bersuit o Axel son grupos o solistas muy fuertes que suenan pero suenan muy bien muy bien bien bueno la Soledad también nos hemos cruzado y claro suena es una banda terrible como suena Soledad ¿qué te parece? los músicos que tiene es lindo eso cruzarse en distintos espectáculos con gente tan grosa ¿no? están en Spotify ¿no? estamos en todas las redes si nos quieren escuchar en redes sociales en Facebook tanto en Facebook como en Instagram los Naufros Oficial y si quieren escuchar los temas en las plataformas digitales Spotify YouTube los Naufros Oficial ahí escuchan todo hoy hoy eso es lo que tiene Internet que uno está en todos lados Deezer en Amazon bueno aprovecho a nombrar al grupo porque ellos la verdad que trabajamos todos en conjunto para seguir adelante ¿no? Carlitos Charlie Olano en guitarra que es el el arreglador del grupo en guitarra Marcelo Huertas en teclado Cristian Colaiso en batería Fernando Codazzi en bajo y bueno y tiramos para adelante Néstor porque no queda otra siempre yo creo que en todo régimen de la vida en lo que uno haga hay que estar unidos y tirar para adelante y yo siempre digo por un mundo mejor porque y juntarse más con los amigos familiares no dejar para después porque cuando fue lo de la pandemia todo dejamos todo deseamos no puedo para después y la pandemia con un virus invisible paró paró el mundo paró el mundo algo muy entonces tenemos que siempre pienso y lo digo de corazón tener más empatía y tirar para adelante y juntarnos más disfrutar porque la vida pasa rápido y los lindos momentos también son la única banda que que viene de la década del 60 70 podemos decir que ahí para los chicos era el clásico con Catunga que ya no existe más Catunga que creo que anda Lalo Franzen como músico de Palito Ortega ahora sigue tocando Catunga sigue tocando Catunga Industria Nacional Safari con Cristal tiene que hacer un festival por favor me muero tiene ganas de hacerlo Jorge Spasiuk de Posadas que es la persona que justamente nos va armó toda esta gira armó toda esta gira para que podamos viajar él tiene ganas yo le dije bueno está Fernando de Madariaga Cris Manzano con Safari Rubén Matos Donald Catunga hay César Baná Purredón hay un montón de bandas que todavía choristas que siguen tocando eso es hermoso la verdad que sí la verdad que sí y llevar a la idea a la gente que tanto que tanto necesitamos también no tiene precio y realmente es para para destacar sí pasar un momento agradable dentro de todo como se está viviendo por lo menos ese momento del show que la gente lo disfrute cante con nosotros baile porque el show es muy interactivo la gente se engancha yo bajo del escenario lo habrás visto en los videos bajo por el escenario ¿se sigue haciendo esos movimientos de levantar la pierna hasta arriba y esas cosas? me lo piden como loco pero eso tiene un gran esfuerzo de ir al gimnasio si yo no voy al gimnasio no lo puedo hacer sí es mucho entrenamiento mucho entrenamiento entonces bajo del escenario interactúo entre la gente y la gente se pone loca y baila y cantan ellos también y es una fiesta todos cantamos y bailamos bueno Luis la verdad un poder hacer haber hablado unos minutos contigo la verdad que lindo poder conocerte la invitación para el viernes y bueno palabra te comprometemos cuando vengan a Corrientes que nos vengan a visitar acá al estudio pero sí claro que vamos tenemos que ir tenemos que ir vamos a ir con la banda y bueno y los esperamos el viernes 11 de octubre el viernes próximo en Lanuit Lanuit Resistencia Chaco vamos todavía y bendiciones para todos hermanos gracias Luis un abrazo abrazo amigos gracias por todo allí estaba Luis Borjas el cantante de los que cantidad de clásicos impresionante y como decís vos es un poco la precursora de los auténticos de la panga totalmente ahora un poco más acá como se llaman los cordeses los caligaris los caligaris también sí son bandas que un poco son absolutamente para la fiesta claro exactamente no hay otra no hay otra bueno Marcelo Patricio Cristian Karina son